Hola Fiel, quiero agradecerles a todas y todos por sus muestras de cariño y apoyo. Compartirles que acabo de salir de mi última evaluación, en la cual me comparten que estaré trabajando alrededor de cuatro semanas para volver en acción con mis compañeros. Este viernes tenemos un compromiso bastante importante en nuestro tiempo. Este 14 de febrero los esperamos en el Jalisco para seguir con esta energía. Juntos lograremos una nueva victoria en casa. Juntos lograremos una nueva victoria en casa.